El tiempo va vagando, la vida va cambiando Por más que todo cambie, yo seguiré a tu lado Sentir que siempre hay algo, por lo que andar luchando Sentir que lo que siento, es algo tan humano Dueño de mi silencio, regalo de mis años Intensa como el sueño, que guardo entre mis manos Tú, que haces olvidar mi miedo y mi mal Te quiero mostrar lo que yo siento Tú, mi credo y mi paz Mi vida se irá, nada será igual Si nos detengo Lamentos del olvido, de un tiempo ya lejano El viento del camino, nos ha dejado a un lado Podrás contar conmigo, sabes que no te fallo Sigamos el latido, que alberga nuestro abrazo Tú, que haces olvidar mi miedo y mi mal Te quiero mostrar lo que yo siento Tú, mi credo y mi paz Mi vida se irá, nada será igual Si no te tengo Tú, que haces olvidar mi miedo y mi mal Te quiero mostrar lo que yo siento Te quiero mostrar lo que yo siento Y tú, mi credo y mi paz Mi vida se irá, nada será igual Si no te tengo No te quiero mostrar lo que yo siento No te quiero mostrar lo que yo siento